¡Muy buenas tardes! Regresamos como cada jueves a las 12 y 30 del mediodía para ofrecerles información meteorológica especializada y cómo influyen las condiciones del tiempo en las actividades socioeconómicas principales de esta provincia. Se dice que septiembre es bueno si de primeros al final pasa sereno y hasta ahora ha sido así, al menos para el archipiélago cubano. Mantengan la sintonía porque aquí pondremos el tiempo a su favor. El Atlántico volvió a dar señales de vida en los últimos siete días, pues la formación y desarrollo de la tormenta tropical Fiona, luego de venida en huracán, no ha sido más que una expresión fidedigna de lo que significa septiembre dentro del periodo de actividad de ciclones tropicales. Eso sí, el Caribe a pesar de haberla hospedado por varias horas, sigue intacto en esta temporada, donde Cuba se ha vestido de largo y no ha recibido ni la más ligera amenaza. Fiona tuvo como una de sus características más significativas el movimiento errático y desorganizado debido a la pobre corriente directriz que la desplazaba. Por ello, tuvo que ser varias veces relocalizado su centro de circulación y mostró fluctuaciones en su intensidad hasta alcanzar la categoría de huracán. Recalcamos que la temporada ciclónica aún no ha culminado y quedan meses donde la actividad de ciclones suele resurgir en el Caribe Occidental para desplazarse hacia el norte y noreste, como fueron los casos del huracán Lili en octubre de 1996 y Michelle en noviembre de 2004. Dicho de otra manera, estos ejemplos constituyen una razón más que suficiente para seguir preparados e informados. Recuerde que es preferible ser sorprendidos por lo mejor, aunque estemos esperando lo peor. Y como es habitual, contamos en nuestro estudio con el licenciado Álvaro Pérez Serra, especialista del programa y meteorólogo de Cienfuegos. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Leo. Como siempre, un placer saludarte a ti, al equipo del programa y, por supuesto, al público cienfueguero. Álvaro, a pesar de que septiembre ya ha avanzado bastante, estamos casi en los finales del mes, aún las condiciones del tiempo no indican que el verano ya se dio. Pero, ¿cuánto afecta esto a los cultivos de la provincia? Es cierto lo que comentas. Incluso en los últimos días, las temperaturas se han comportado bastante elevadas, así como el régimen hídrico presente en el principal polo agrícola de la provincia, lo que genera afectaciones, sobre todo por plagas y enfermedades a los cultivos. Este es entonces el escenario que vamos ahora mismo a abordar. La provincia continúa con la siembra en la caña de azúcar, las atenciones culturales a las plantaciones, así como la reparación de la maquinaria agrícola de cara a la venidera zafra azucarera. Las condiciones de crecimiento de este cultivo están favorecidos por el ambiente existente, así como la brotación de las yemas en las áreas de siembra, pero también es alta la incidencia de malezas y los daños por el borel. En Aguada de Pasajeros, la mayoría de las plantaciones de este cultivo se encuentran en fase vegetativa y las fuertes lluvias de los últimos días provocaron acame parcial en algunas áreas, principalmente en aquellas sembradas a inicio de la campaña por presentar mayor altura. El acame es el desplazamiento inelástico de las plantas desde su posición vertical, tomándose como características positivas la habilidad de los tallos a permanecer erectos en el campo. Los tallos cortos, fuertes y flexibles, sin dudas condicionan la resistencia de la planta al volcamiento. En el frijol marchan a buen ritmo las labores de preparación del suelo en las áreas para la siembra de la campaña de frío. Esta es una de las actividades más importantes en los cultivos, pues provee las condiciones adecuadas para que las semillas presenten una buena germinación, se desarrollen con un excelente vigor y obtengamos una producción con la mejor calidad. Aunque nuestro encuentro televisivo es semanal, usted tiene otras vías para mantener una permanente interacción. Recuerden que estamos en Facebook y en YouTube con el mismo nombre de nuestro programa y tenemos habilitado un correo electrónico taf.perlavision.icrt.cu Y mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología pueden adquirir en las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Momento oportuno para saludar a nuestros fieles seguidores. Hoy el afecto es para Mappy García, permanente seguidora de nuestra página en Facebook desde Cumanayagua. Andrés Pino no deja pasar un jueves sin ver nuestro espacio desde la ciudad de Cienfuegos y Lidia Falcón reporta a sintonía desde el municipio de Roas. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. Las elevadas temperaturas en combinación con altos valores de humedad relativa mantienen las condiciones desfavorables para el confort térmico de los animales de pastoreo. En el periodo que se analiza, predominaron las condiciones de peligro y peligro extremo durante el horario diurno para el confort térmico del ganado vacuno. En tanto, durante las noches prevalecieron las condiciones de alerta. En los animales, la temperatura del medio provoca acentuados efectos en los líquidos del cuerpo y los electrolitos. Las fluctuaciones de la temperatura del medio alteran la capacidad de los factores reguladores, lo cual origina cambios en la cantidad del alimento a consumir. No todos los animales responden de igual manera a un mismo medio térmico. Las razas locales, por ejemplo, son generalmente más resistentes o están mejor equipadas para la termólisis, mientras que los animales altos productores de leche o de carne tienen que evacuar más calor metabólico. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, persistirán las condiciones antes descritas, por lo que se recomienda mantener el ganado a la sombra en el periodo de mayor calentamiento, así como suministrarle el agua necesaria para su correcta hidratación. Regresamos con nuestro especialista y lo hacemos con una pregunta. Álvaro, ¿eres de los que defiende conocer la influencia de la luna en actividades tan importantes como el cultivo y la pesca? Realmente, a través de la historia, hay un sinnúmero de pruebas al respecto, y es que la influencia de la luna en la tierra es tal que no solo se limita a influir sobre los peces y las plantas, sino sobre una gran cantidad de especies, sobre todo de animales. ¿Qué pasa? Esta sección es tan importante porque hay muchas personas que la siguen para saber nuestras recomendaciones, pero además recibimos sus sugerencias para así enriquecernos a ambos lados de la pantalla. Sobre todo, la siguen los agricultores y pescadores y enfueros, y a ellos va dedicada. Nos mantenemos en la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia se mueve hacia abajo, siendo beneficiosa la siembra de hortalizas de raíz como la zanahoria, la remolacha y el rábano, las cuales aprovechan la poca influencia de la luna para crecer vigorosamente. El próximo domingo 25 de septiembre dará inicio a la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en la parte inferior, generando un mayor movimiento de nutrientes en las raíces. Este es el momento adecuado para el control de adventicias o malas hierbas, así que lo deben aprovechar para eliminar las hojas marchitas y cubrir con tierra las plantas del huerto que pueden tener raíces fuera. También se puede abonar y continuar con la siembra de especies que crecen bajo la tierra. A los hombres de mar, quiero hacerles un llamado de atención. La próxima semana pudiéramos tener la presencia de un ciclón tropical cerca o sobre la provincia, y por tanto hay que permanecer informados a través de las partes meteorológicas que emite el Centro Meteorológico Provincial y el Instituto de Meteorología. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será muy buena la mayor parte del plazo, pues con la llegada de la fase nueva, la captura de los peces se favorecerá por la disminución de luz nocturna. Ya hacia el final del periodo comenzará a empeorar paulatinamente mientras se acerca el cuarto creciente. En emisiones anteriores les comentamos que los ciclones tropicales se desarrollan en aguas cálidas y se debilitan en las frías. También hacíamos referencia que generalmente se trasladan sobre las corrientes cálidas y en su desplazamiento sobre las aguas oceánicas se alimentan con las reservas energéticas de estas, dejando a su paso una huella fría. Cuando un ciclón tropical permanece estacionario por mucho tiempo, el enfriamiento que provoca acaba por debilitarlo. Sucede entonces el efecto upwelling o ascenso de las aguas profundas, que ocurre como un proceso de compensación debido al desplazamiento de las aguas superficiales por la acción de los vientos convergentes. El upwelling favorece el ascenso de nutrientes que permanecen en la huella fría y ello contribuye al incremento de la fotosíntesis. Como resultado, se pueden presentar de uno a varios grados de diferencia de temperatura con respecto a la registrada antes de pasar el sistema y además puede alcanzar una profundidad en el orden de las centenas de metros. Por lo general, se conserva entre 8 y 14 días y con el aumento de nutrientes cerca de la superficie, beneficia la vida oceánica en dichas regiones. Y en los minutos finales, como ya es habitual, antes de despedir, conozcamos el pronóstico del tiempo para los próximos 7 días. Por supuesto, Leo. Como pueden apreciar, aún el fin de semana, las condiciones del tiempo serán típicas de verano, con sol, calor, algún chubaco, lluvia, tormenta eléctrica en la tarde, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia, mientras que las temperaturas estarán muy elevadas, con valores cercanos a los 32, 33 grados Celsius y los vientos muy débiles en las mañanas, con brisas marinas en el periodo vespertino. Ahora, en la sección del cultivo y la pesca, así hacer referencia a la probabilidad de un ciclón tropical para la próxima semana. Entonces, ¿el pronóstico extendido sería cuál? Por supuesto, estamos hablando de que los modelos meteorológicos han visto en las últimas salidas, pues, un sistema tropical en los mares al sur de Cuba o sobre la región central de Cuba. Por eso, el pronóstico extendido, que pudiera variar, estamos viendo que martes, miércoles y jueves tendremos numerosas lluvias con tormentas durante todo el plazo del pronóstico. Observen incluso cómo las temperaturas mínimas cercanas a 24 grados estarán también muy cerca de las máximas, que estarán por los 26 grados Celsius, mientras que los vientos dependerán de la influencia del sistema. Acá pronosticamos vientos de componente sudeste y sur entre 60 y 70 kilómetros por hora, disminuyendo a 45 para el jueves, pero esto puede cambiar si el sistema influye más directamente sobre la provincia, siendo un categoría 2, categoría 3, y pudiéramos tener vientos superiores a 150 kilómetros por hora. Como siempre les digo, es permanecer al tanto de las informaciones porque faltan algunos días y esto puede variar con las condiciones del tiempo que puedan suceder en la cuenca geográfica. Exactamente. Siempre preparados y alertas, más en esta época, cuando estamos ya muy cerca del cierre de la temporada ciclónica. Álvaro, muchas gracias por las informaciones que nos ofreces cada semana y a ustedes por la sintonía. Este equipo de trabajo se despide hasta el próximo jueves, donde estaremos listos para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!